¿Qué sucedió el 22 de octubre de 1844? William Miller, un predicador bautista, comenzó a estudiar las profecías bíblicas en 1816 y llegó a la conclusión de que Jesucristo regresaría entre 1843 y 1844. Empezó a predicar públicamente en 1831 sobre la segunda venida de Cristo, lo que generó un movimiento conocido como el milerismo. Miles de personas se unieron al mensaje adventista en los Estados Unidos y otros países. Utilizó como base bíblica Daniel 8.14 y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y así fue como se predicó por muchas partes del mundo que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Creyendo que la purificación del santuario era fuego del cielo que purificaría la tierra. Hubo un rabidamiento en el estudio de la Biblia. Muchos vendieron sus propiedades incluso para llevar el mensaje de la pronta venida de Jesús con material impreso. Esperaron con sus mejores ropas la venida de Jesús hasta el amanecer del 23 de octubre de 1844. Pero Jesús nunca regresó. Muchos dejaron de creer y se recuerda como el chasco más grande de la historia. ¿Cuál fue el error? La profecía de Daniel 8 sí llevaba a la fecha exacta, 22 de octubre de 1844. Pero el versículo de Daniel 8.14 no se refería a la tierra al mencionar el santuario será purificado. Se refería más bien al santuario celestial. Hebreos 9.24 nos dice, Jesús está en el cielo intercediendo por ti. Esa es la buena nueva.